El Valle de Calamuchita está teniendo un problema crónico en salud. Para hacer una especie de resumen, en 2011 la Municipalidad de Villa General Belgrano emite un informe donde hay varios aspectos y entre ellos está salud. Y ahí da la grave situación que se está viviendo, un diagnóstico donde no hay ninguna fortaleza, son todos problemas que tiene. En 2019, de ese informe pasaron ya 10 años. En 2019, hace solamente dos años atrás, la Voz del Interior saca una nota donde se puede googlear, se puede bajar, Calamuchita, de 7 clínicas a 1. Así que ya te das cuenta también la situación delicada que hay, por lo menos en la parte privada. Y efectivamente es una situación cotidiana la que la gente nos pide por atender, por ejemplo, por sus mutuales y sus obras sociales. Otra situación que agrava el aspecto de salud es que en el censo de la provincia de Córdoba estima que para 2025, unos 4 años más, la población va a aumentar el 50%. Es una de las localidades que más va a tener aumento poblacional. Así que se va a ir a 150.000 habitantes aproximadamente. Así que en vista de toda esta situación, apostamos a hacer un centro de salud. Lo que está faltando en la zona son más especialistas, más especialidades y un centro con la posibilidad de tener alta tecnología, aparatología de alta complejidad. Así que en vista de eso, iniciamos este proyecto ya hace 2 o 3 años con la construcción desde cero y hace 6 meses, hoy justamente hace 6 meses que estamos abiertos. Por lo menos lo que estamos intentando brindar es un centro con alta tecnología. El instituto tiene los estándares para competir, entre comillas, con los mejores institutos sanatorios del país. Tenemos esa tecnología. Y lo que nos está faltando un poco es agregar especialistas. Tenemos un grupo humano enorme, tanto de especialistas como las personas que trabajan. Todos súper comprometidos. Pero nos vimos en esta obligación de buscar más especialistas. Y tuvimos la suerte de enviar una nota al Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba explicando esta situación y el vicepresidente Héctor Oviedo enseguida se comunicó conmigo y después de algunos meses de charlas de trabajo acordamos que se va a emitir en el boletín oficial del Consejo de Médicos para todos los médicos de la provincia de Córdoba una oportunidad laboral para que sepan los médicos especialistas, del que se quiere escapar de la capital, por ejemplo, o quiere formar familia y quiere estar más tranquilo sabe que acá va a tener una oportunidad laboral. Por lo menos en la parte privada. Y el intendente Oscar Santarelli también se hizo eco de esta situación que él ya lo sabía e inmediatamente tuvimos algunas charlas y vamos a ofrecer, además, si un especialista quiere radicarse en la zona se le va a ofrecer también tiempo de trabajo en el dispensario de Villa General Belgrano. Así que hay mucha gente comprometida que a veces no tiene que ver tanto con lo que estamos trabajando acá adentro sino con gente de afuera, por suerte. Otra persona comprometida y que me sorprendió también mucho el intendente de los Reartes, Lucas Sánchez, que propuso hacer controles escolares esto lo vamos a iniciar este año, ahora es en abril o en mayo a los chicos de primer grado y de primer año del Colegio de los Reartes con la intención de hacerlo todos los años anualmente repetirlo para que acá algún tiempo ya no haya chicos sin controles por supuesto que los chicos que encontremos que tengan algún problema se les da un informe a los padres, puede hacerse atender donde quiera o que incluso si es una persona sin obra social que pueda acceder a un par de antiojos o algún tipo de tratamiento a través de acción social. ¿Qué prestaciones se brindan en este momento? Y tenemos diagnóstico por imágenes, por ejemplo también con equipamiento de última tecnología, son todos nuevos tenemos el cardiólogo, por ejemplo, que tiene equipamiento también de última generación, ecocardiografías de hecho algunas de las cosas se compraron para iniciar actividades acá en oftalmología tenemos el único tomógrafo del valle un campímetro, también un campo visual computarizado también único en el valle, topografía bueno, y muy pronto iniciamos las actividades con el quirófano que como te dije para microcirugía y todo lo que son cirugías ambulatorias vamos a poder brindar un servicio único que nunca hubo acá en la zona. Una inversión importante, un joven profesional digo que apuesta a la villa que apuesta a la zona con las complejidades que esto acarrea. Sí apostamos y se está dando todo perfectamente bien en estos seis meses estamos creciendo pero no solamente el crecer nosotros como institutos sino como el aportar algo a la sociedad como buscar que haya nuevos médicos incentivar que vengan nuevos médicos o sea, hay todo un trabajo que tiene que ver uno de los... yo creo que así como está la posibilidad del trabajo en conjunto público y privado por ejemplo hoy justamente hablé con el doctor Jorge Isaac que es el director del dispensario de Villa General Belgrano y también acordamos que va a haber posibilidad de que gente del dispensario con una autorización venga a atenderse acá cuando no tengan mutual se va a poder atender acá por ejemplo y estamos buscando otra pata más que es la ayuda de de las mutuales estamos trabajando mucho en buscar mutuales ya tenemos por supuesto estamos trabajando con algunas mutuales pero hay algunas que son más importantes por ejemplo el PAMI y el APROS son dos mutuales que el abuelo por ejemplo con 80 años si tiene que una conjuntivitis no puede esperar tal vez dos, tres, cuatro días a que venga el médico a atender sino que lo necesita hoy lo mismo pasa con una esquirla o con un control para una persona que trabaja si es del APROS por ejemplo tiene que viajar a Córdoba para eso tiene que dejar de trabajar tiene que acudir con un hijo tiene que perder varias horas de trabajo yo para que se quede tranquila la gente ya tenemos número de PAMI y número de APROS y estamos trabajando justamente para lograr cuanto antes por lo menos con estas dos mutuales son prácticamente las más masivas son las más importantes todos los días tenemos gente que nos pide que nos explica bueno nos dice siempre lo mismo es unánime la necesidad de medicina acá en la zona eso no hay duda y a su vez no solamente el hecho de tener la posibilidad de venir y atenderte con tu obra social por supuesto ¿así igual que en esta están gestionando también la atención por otras obras sociales? estamos gestionando por otras también prepagas la que sea e incluso una novedad que también estamos hablando con Jorge Firley de la cooperativa de Luz y Fuerza que es muy posiblemente a través de la cooperativa los socios van a poder también poder atenderse acá además de estas gestiones que están marcando lo que viene los próximos seis meses de trabajo también hay otras acciones más de índole social en las que están trabajando que están planificando cuando uno va a la facultad aprende que uno estudia gratis en la Argentina la universidad es pública y después se llama extensión universitaria entonces el abrir el instituto no es solamente abrir y trabajar que sea privado y nada más sino que tiene una intención de extensión también social entonces en esto por ejemplo hemos hecho en el 14 de noviembre pasado una campaña de concientización sobre la diabetes el 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes y así vamos a seguir haciendo un montón de proyectos más por ejemplo para el día de lo que sea la mujer los controles control de próstata en el hombre hay un montón de cosas el día del glaucoma por ejemplo hay un montón de situaciones que vamos a ir haciendo otra de las cosas es estar presente por ejemplo en un centro de jubilados donde vos como médico vas a un centro de jubilados y le decís bueno a charlar no de un tema específico sino de los problemas que tiene la gente eso ayuda muchísimo incluso a veces la gente no sabe algunas cosas básicas te pregunta por una gota por esto por lo otro y vos le podés sacar la duda y eso no te cuesta nada así que bueno nada tenemos mucho compromiso incluso el apoyo que tenemos a la Camerata del Valle de Leonardo Rojas donde yo bueno ahí toco el violín toco entre comillas y queremos brindarle por ejemplo a alguna persona algún chico que no quiera estudiar violín y no tenga la posibilidad económica por ejemplo de darle una beca eso se hace cargo en el instituto y también para la escuela de ajedrez de Carlos Daniel Pozo también que son vecinos por eso es yo creo que es importante lo que es extensión no en Córdoba o en las capitales por lo general la gente es un número pero yo atiendo permanentemente gente que me cruzo después en la verdulería en la farmacia o sea es la gente que vive acá y son los vecinos entonces bueno uno trata de buscar un compromiso mayor que no sea solamente la atención de puertas adentro sino que además haya algo de extensión que sí que sí yo en la farmacia